TAYENA CÁZARES TAYENA CÁZARES HA TENIDO QUE SUPERAR VARIOS OBSTÁCULOS PARA JUGAR FÚTBOL, UNO DE ELLOS Y NO MENOS IMPORTANTE, EL ASPECTO ECONÓMICO, QUE GRACIAS A SU TALENTO Y APOYO DE SU FAMILIA, HOY ES PARTE DE LA SELECCIÓN MEXICANA. ECONÓMICAMENTE, PRIMERO PARA IR A VISORÍAS, FUE ASÍ COMO QUE NO TENÍAMOS DINERO PARA IR A TOLUCA, Y ENTONCES, YO ESO ENTONCES. TENÍA, HÍJA, SÉ QUE TE VAS A QUEDAR, ME DIO EL DINERO, FUIMOS A VISORÍAS Y ME QUEDÉ. A MI MAMÁ LE MARCÓ Y DE AHÍ LE DIJE PÁSAMELA, Y LE DIJE A ABUELITA, MUCHAS GRACIAS POR HABERME APOYADO Y HABER CREÍDO EN MÍ, QUE AHORA SÍ ME QUEDÉ. NO ES COMO NUNCA, HE ACABADO DE AGRADECÉSELO A MI ABUELITA, QUE DE VERDAD QUE SIEMPRE ME APOYADO EN TODO. LA MEDIOCAMPISTA COMENZÓ A JUGAR DESDE PEQUEÑA CON SUS HERMANOS, PICARDÍA QUE LAS SIRVIÓ PARA FORMAR PARTE DE LAS FILAS DEL CLUB AMÉRICA. CON NIÑOS, PUROS NIÑOS, CASI TODA MI VIDA HE JUGADO CON NIÑOS. SON UNOS RECUERDOS QUE NO SE HACERÍA. NO ME RESPETABAN, IBA CON TODO, ERA COMO QUE TAMBIÉN ES HOMBRE, ASÍ QUE LE JUGAMOS AL TÚ POR TÚ. Y PUES, ERA ASÍ Y POR ESO YO CREO QUE ESTOY DONDE ESTOY AHORITA. DAR TODO EN LA CANCHA POR ESTE CLUB, POR MI FAMILIA, POR MÍ, MÁS QUE NADA, METER MUCHOS GOLES, LLEGAR A LÍNEA DE FONDO EN LA BANDA, TODO. O SEA, VAN A VER UNA DAYANA. CON EL NÚMERO 7 EN LA ESPALDA, DAYANA RECIBIERÁ EL APOYO DE SUS SERES QUERIDOS, QUIÉNES DEJARÁN A UN LADO SU PASIÓN POR CRUZ AZUL. PUES, MIS PAPÁS LE VAN AL CRUZ AZUL Y ES COMO QUE, COMO QUE LA AMÉRICA, PERO DICEN, NOSOTROS TE VAMOS A APOYAR EN CUALQUIER EQUIPO QUE ESTÉS Y YO, PUES, LES DIGO QUE SE VAN A TENER QUE PONER LA PLAYEDA DE LA AMÉRICA Y ESO Y PUES, DICEN, PUES, YA QUE, PERO NADA MÁS CON TU NOMBRE, DICEN, PERO ME VAN A APOYAR, ESO ES LO BUENO. EN UN SUEÑO QUE APENAS INICIA PARA LA GOLEADORA DE LAS ÁGUILAS. INFORMÓ LIDIANA SÁNCHEZ.